Es mejor pasar así sea caminando o pasar porque alguien te cargo, he aquí el dilema de los mexicanos, pero esta vez la selección mexicana de fútbol no pudo clasificar por sí solos al mundial, quienes ya estaban eliminados de Brasil 2014, pero sucedió algo que ni los norteños podrán explicar, dos goles en los últimos minutos, lo cual desató en Panamá el llanto y en México la impotencia y vergüenza. Pero dejemos todo de lado y mejor disfrutemos de la vida y de los buenos memes que nos regala la red, así que siéntate. Pide una teca de unos buenos tacos y bastante chile. Gracias. Gracias. Suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google, hasta pronto.